¡Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video! ¡Eso es mi Ceci! El día de hoy les tengo una maravillosa idea. Announcements Classroom. Les voy a explicar cómo funciona. Tendremos un nuevo Classroom en donde tendremos la información separada de todo lo que es el trabajo de clase. En este Announcements Classroom tendremos la información sobre los cuises, calificaciones y lo que se tomará en cuenta para la boleta. Material que será importante para nuestras clases. Tendremos toda la información sobre nuestras celebraciones y diversa información que mantendremos separada de lo que significa el trabajo de clase. Vamos a ver nuestros Classrooms. El de segundo D, así saldrá. Second D, Announcements. Second C, Red Team. Y Second C, Blue. Esos son nuestros Letterheads. Les voy a enseñar cómo utilizamos este Classroom de Announcements el año pasado. Siempre nuestra información va a parecer igual en lo que significa Stream o la parte frontal de nuestro Classroom. En la parte de Tareas o Classroom, ustedes van a ver los apartados Quises, Material y Special. El apartado de Quises siempre va a estar al principio, o sea, el va a estar hasta arriba, o va a ser el principal. Y ustedes van a ver aquí lo que vamos a incluir en las boletas. Les voy a enseñar este, por ejemplo, que fue con el que empezamos. Aquí ustedes van a ver qué es lo que se tomó en cuenta para la boleta 1.1, para la boleta 1.2, 1.3 por trimestre. Cuando ustedes lo abren, ustedes van a ver que la información nos va a indicar las páginas de nuestro Electronic Workbook o las páginas de nuestro English Workbook o las actividades que se tomarán en cuenta, para que ustedes siempre estén al pendiente de lo que se incluirá. En la parte de Material, ustedes van a encontrar diversas informaciones. Como por ejemplo, la información de nuestro Electronic English Workbook, nuestra información para CISO, para CAMI y todas las aplicaciones que estaremos utilizando. Aquí en Material voy a incluir el enlace para visitar el sitio de Internet en donde ustedes van a encontrar material complementario para trabajar con sus hijos de una manera divertida, tanto para use of English, communicative skills, verbs, literature. Habrá videos, juegos y ejercicios. Como material opcional para trabajar todo lo visto en clase. Tendremos enlaces para los vocabularios de práctica de forma divertida con Spelling City y con Spelling Train. Material que se pedirá, por ejemplo, para el Día del Niño. Y en el caso de especiales, será información importante que ustedes podrán siempre consultar como parte de la información que nos proporciona Villa. Como la Feria del Libro, Trabajo de Cierre de Proyecto, la Celebración del Día de las Madres, etc. Como les indicaba, este salón o este Classroom está separado del material educativo que manejamos como trabajo independiente y trabajo de clase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias!